Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jeisha y estoy bien, gracias a Dios. Porque muchos me escribieron preguntándome que qué había pasado, que por qué no había subido video, que si tenía coronavirus, me preguntaron y todo, y bueno, gracias a Dios no tengo nada de eso. El video de hoy es para contarles cómo fue mi travesía desde Venezuela hasta acá, hasta Perú. Yo soy de una ciudad llamada Ciudad Bolívar, al sur de Venezuela, y para venir hasta Perú, tuve que ir primero a la capital, a la ciudad de Caracas, porque no conseguía un pasaje directo hasta San Antonio, que es la frontera con Colombia. Para poder salir no se me hizo nada fácil. Tuvimos que hacer una cola desde las 4 de la mañana para que nos pudieran atender, porque solamente aceptaban, como hay problemas con el dinero en efectivo, primero iban a atender una pequeña cantidad de personas por punto, que así es que le llaman a pasar la tarjeta, y luego el resto iba a tener que ser en efectivo. Y como yo no sabía que me iba a deparar el destino, yo preferí irnos temprano y pagar con tarjeta. Desde Ciudad Bolívar nos vinimos. Un grupo total de 5 adultos y 2 niños. El autobús salió a las 5 de la tarde de ese mismo día. A las 5 de la mañana del día siguiente estábamos en Caracas, y el terminal que llegábamos no salía hasta San Antonio. Así que tuvimos que llegar hasta otro, que ahorita no recuerdo el nombre. Para este viaje yo me fui mega preparada. Nosotros nos fuimos con varias maletas, coches, y de Ciudad Bolívar a Caracas pagamos un sobre equipaje de 100 bolívares. De Caracas hasta San Antonio el sobre equipaje nos costó 20 bolívares. Además de todas las cosas que llevé, yo en un video pasado, que los voy a dejar por acá, yo les mostré la lista de todas las cosas que me traje. Pero yo me traje medicinas, ropa, ollas, un hilo, una aguja, una tijera, una grapadora. Mira, yo me traje todo. Me traje una colchonetica para el niño, me traje juguetes para el niño, me traje platos, vasos, cucharillas, tenedor. De verdad que yo tenía mi maleta de ropa, la maleta del niño, y aparte un bolso donde llevaba todas esas cosas. Eso era un montón de bolsos en total que nosotros teníamos. Y tuvimos que pagar por eso sobre equipaje en Ciudad Bolívar y en Caracas hasta ahora. También iba preparada con una funda de almohada full de pan. Mi tío es panadero y para el viaje, él y mi abuela nos dieron una bolsa full de pan y nosotros íbamos comiendo pan por todo ese camino para no gastar dinero. Luego de Caracas pasamos a San Antonio. Y San Antonio, al bajarnos del autobús, nos arropó un montón de gente ofreciéndonos asesoría para poder hacer este viaje. Yo había visto muchos videos en internet. La verdad que cuando yo voy a hacer un viaje yo me preparo bastante. Cuatro bitácoras que yo tenía. Yo vi hasta la de José Ángel en Perú, cómo viajar desde Venezuela hasta Perú. Yo anoté todo eso paso a paso, sobre todo cuánto costaba cada pasaje, cada cosa, para que no fuéramos a tener inconvenientes. Yo cuando me voy a organizar un viaje yo parezco el profesor de la casa de papel. Yo pienso en todo. Mi amiga ya tenía el número de un asesor que le había dado su abuela. Entonces lo llamamos, el señor nos fue a buscar, nos llevó en un carro y nos llevó hasta el sitio de migración. Antes de pasar a migración nos revisaron las maletas y me da mucha risa porque los guardias cuando la estaban revisando que veían el montón de juguetes y cosas de bebé casi que como que no la siguieron revisando y seguimos de largo. Entramos y había una tremenda cola. Yo pensaba que nunca íbamos a salir de ahí. Pero ¿qué hicimos? Hay una cola para personas de tercera edad, embarazadas y niños. Y el señor nos metió por esa cola por los niños que teníamos. Y salimos un poco más rápido de lo que teníamos previsto. Pero siempre dividiéndonos en grupo. Unos se quedaban con la maleta, los otros le iban a hacer la cola. Cada vez íbamos y veníamos y así íbamos estando. Luego de que sellamos nuestros pasaportes con la salida de Venezuela cruzamos el majestuoso puente. Nos revisaron y entramos a Migración de Colombia. En Migración de Colombia eso fue así. El mismo chico incluso nos llevó a cambiar el dinero. Luego nos llevó a comprar los pasajes. Nosotros nos fuimos unos días antes de Semana Santa. Prácticamente nosotros llegamos a Perú un jueves santo. O sea pasamos toda Semana Santa viajando. Era feriado, los pasajes aumentaron. Me acuerdo que la bitácora decía que fuéramos desde Cúcuta hasta Bogotá y que aproximadamente el pasaje iba a costar 90 mil pesos. Bueno nos estaban cobrando 140, 150 mil pesos. No se vayan hasta Bogotá, váyanse hasta Ibagué. Y de Ibagué a Cali le va a costar tanto. Y eso se ajustaba, no me acuerdo los precios exactos, pero eso se ajustaba más a nuestro presupuesto. Entonces hicimos eso, nos fuimos hasta Ibagué. Nos montamos y nos fuimos para Ibagué. En la noche me iba a dar un infarto porque empezamos a ver esas curvas. Cuando veíamos hacia abajo veíamos un acantilado. Cuando veíamos por este lado veíamos una montaña. El autobús de nosotros pasaba esas curvas a toda velocidad y yo hasta aquí. Y de repente viene una curva y cuando veo viene de frente la luz de una gandola a una velocidad que tú piensas que iban a chocar. Pero esos conductores son tremendos porque en ningún momento chocaron y se detuvieron. Cuando amaneció que estábamos llegando a Ibagué se detiene el autobús porque había un maratón de ciclistas. Entonces tuvimos que esperar a que todo ese maratón pasara para nosotros continuar nuestro viaje. Cuando llegamos a Ibagué los pasajes hasta Cali también habían aumentado un poquito. Y mi amiga no había cambiado suficiente dinero. Me fui yo con el niño en un taxi hasta ese western. Llegué rápido y ahí visualicé la ciudad. Afuera del terminal hay un tren muy bonito. Ya probé Chile, tomé fotos al niño y tengo mis recuerdos de Ibagué. Ahí en el terminal de Ibagué nosotros llegamos temprano y salimos como a las 2 de la tarde si no me equivoco. Entonces estuvimos todo ese rato viendo qué íbamos a hacer. Caminamos por el terminal que es bastante grande, había muchísimas tiendas. Aprovechamos y ahí probamos la papa rellena. La papa rellena es bastante curiosa porque además de tener arroz, tener pollo, tener muchas cosas. Fuera de chinazo te meten medio huevo. Nuestro autobús anterior era un autobús con bastante confort. El que agarramos de Cúcuta hasta Ibagué tenía pantallas para nosotros ver películas y eso fue algo increíble. Nada en comparación con los autobuses de Venezuela. Pero el autobús que agarramos de Ibagué hasta Cali era una cosa del otro mundo. Los asientos eran grandes. Cuando nos íbamos montando a cada uno nos regalaron audífonos. Que claro, eran maratongos ahí nada más para el viaje, pero fue algo espectacular. Llegamos a Cali tarde en la noche. Nosotros íbamos a hacer una parada en Cali para descansar por los niños. Y que mi amiga iba a visitar a su abuela que vive ahí. La abuela nos atendió de maravilla. Cuando llegamos la señora nos dice, bañense rápido porque van a gastar mucha agua y me van a subir los servicios. Y yo quedé literal, abríamos el chorro, nos metíamos, nos enjuagábamos, nos enchapuzábamos. Porque no durábamos ni 10 minutos bañándonos. Cuando la abuela se dio cuenta me dio mucha risa porque la señora dice, ¡Ay! Pero no sean exagerados. Era que no me estuvieran bañándose una hora y botándome el agua. Al día siguiente fuimos a un mercado, nuestro primer mercado fuera del país. Y obviamente uno de venir de tanta penuria, tantos mercados vacíos, al ver esos full con todo, a uno se le quedan los ojos deslumbrados. Mi primera compra fue un paquete de pañal Hoggys grande. Me costó 17.800 pesos. Fue muy emocionante para mí poder por primera vez comprarle pañales al niño. Ya nos llevó a pasear por el centro de Cali, a unos sitios muy bonitos. Caminamos una tarde bien chévere por ahí. Entonces ahí conocimos los autobuses míos, que son los equivalentes a los metropolitanos de aquí de Lima. Al día siguiente la abuela nos llevó a pasear a un río llamado Pance. O eso fue otro choque también. Cuando íbamos para el río, estábamos esperando un autobús. Y venía un bus con los asientos full y como dos o tres personas paradas. Y la abuela dice, vamos a esperar otro bus que se está lleno. Pero yo vengo de una ciudad donde los buses han visto esas imágenes de los autobuses en India, que llevan gente hasta en el techo. Algo así es en mi ciudad. Cuando llegamos al río Pance era un río muy bonito, bajito, con piedritas, como que muy chévere para ir a jugar con niños y acampar. Hasta aquí mi migración fue básicamente un paseo turístico. Luego de Califo nos fuimos hasta Ipiales. Nuevamente agarramos un autobús que tenía wifi, tenía televisión. Y de paso nos regalaron unos juguitos y unas galletas. En la mañana cuando estaba amaneciendo, que abro mis hermosos ojos, lo primero que visualizo es a mi hermoso bebé vomitando como el exorcismo. Llegamos a Ipiales, agarramos un jeep hasta Rumichaca, fuimos y nuevamente nos metieron por la cola de los niños. Sellamos nuestros pasaportes. Cuando estábamos en la espera me da mucha risa porque nos acerca un señor vendiendo empanadas. Cuando yo las pruebo, las empanadas saben a esas empanadas orientales, pero de la coja. Y le pregunto, señor, yo tengo familia en Cumaná, ¿usted es de por ahí también? Y empieza a hablar oriental rajado. No, muchacha, yo soy de Margarita y me vine para acá yendo a ver una empanada con la mujer mía. Procedimos a cruzar el puente de Rumichaca. Mi hijo tenía una bufanda y un gorrito que yo había comprado, mire, ese tenía desde el 2006, 2006, 2005 conmigo. Corriendo, cruzando la calle para cruzar el puente, cuando me doy cuenta se le había caído el gorro. Pasamos caminando, sellamos en migración y ahí mismo hay como una, no sé si es una cruz roja, pero hay atención médica. Mi hijo lo atendió, le mandó su horario, otras cosas al niño, se le dio y dijo que solamente debió ser el Mario por la altura y por las curvas del camino. Les voy a contar que en Venezuela se dice que si guardas un billete de un dólar en tu cartera, eso te trae buena suerte. Y mi mamá tenía como cuatro dólares guardados desde hace años, incluso los billetes estaban hasta deteriorados. Cuando yo me venía, mi mamá agarró los billeticos y me los dio como para que yo tuviera algo más de dinero en el camino. Pero yo decía, Dios mío, ¿quién me va a aceptar estos billetes rotos? Entonces cuando estoy pagando el jeep, meto mis dolaritos viejitos y se los doy al señor, el señor cuenta y ni siquiera le presto atención, sir, que los billetes estaban deteriorados. Y bueno, usé los dolaritos de mi mamá para agarrar un jeep de Rumichakar Terminal. En el terminal compramos la Coca-Cola y nos vendieron un arroz chino que estaba malísimo, no me gustó para nada. Llegó nuestro autobús y nos fuimos a la frontera de Ecuador. El señor tenía el baño cerrado y no quería que nadie lo usara porque no quería lavar el baño, así mismo no. Pero tampoco hacía paradas en ningún sitio para que fuéramos al baño. Mi hijo se hace del dos. Y el señor, que no se iba a parar, que no se iba a parar, que no se iba a parar. O sea, nosotros íbamos a pasar todo Ecuador sin ir al baño. Eso mi amiga se molestó y agarró al niño, se fue a sentarse al lado del chofer y empezó a cambiar el pañal al lado del chofer. ¿Qué hizo este hombre a oler esa pestilencia? Paró el autobús. Lo que me gustó bastante de Ecuador es cuando pasamos cerca de un volcán. Esa vista era espectacular, de verdad. En la madrugada estamos dormidos y yo siento un fuerte golpe. Cuando abro los ojos veo a mi hijo aquí en el aire. Mi reacción fue literal agarrarlo y hasta yo caí pan. Resulta que no sabemos todavía si fue que el chofer cayó en un hueco o fue que se salió de la carretera. Pero de verdad que todos los pasajeros saltaron en el aire y fue horroroso. Todo el mundo después le dolía la cervical. Muchas personas pegaron la cabeza del techo. Todo el mundo estaba reclamando adolorido. En Tumbes agarramos una motica que nos asesoró de dónde ir a comprar los pasajes. Y bueno, nos llevó a un lugar que era como una cochera escondida. Supuestamente eso era un terminal. Llegamos tempranito en la mañana y supuestamente íbamos a salir a las 11 de la mañana. Ya eran las 11 de la mañana y el autobús no había llegado. Nos dijeron que el autobús estaba en Ecuador haciendo mantenimiento para que cuando viniera y nosotros nos montáramos el autobús estuviera completamente limpio. Me fui al centro de Tumbes a comprar unas líneas para los teléfonos porque veníamos dependiendo en todo el camino del wifi de los autobuses y de la sala de espera de los terminales. Al ver que era ya las 2 de la tarde y todavía estábamos ahí nos empezaron a dar almuerzo un arroz con una ensaladita y un pescado frito que estaba bueno. A las 3 llega el autobús. Llegó Sus. Cuando nos montamos en el autobús, el autobús prende, arranca, le prende el aire pero el aire solamente echa aire, no enfriaba. Y todos nos estábamos muriendo del calor. Mi hijo empezó a sudar horriblemente, tanto así que le tuve que quitar toda la ropa porque estaba llorando desesperado del calor. Imagínense ese pobre bebé. El autobús tiene un ventilador y él le dice tranquilos que ahorita el aire es frío. Me acuerdo un tipo que gritó, claro que tiene aire pero en los cauchos. El autobús arranca, dicho y hecho, nunca enfrió el autobús. En la madrugada, en Chimbote, nos cambian para otro autobús. Y fue otro problema porque era de dos pisos pero tenía menos puestos que el autobús anterior. Pero nosotros fuimos pilas y mientras uno iba a buscar las maletas, las otras nos subimos a cuadrar nuestro plaza norte. Ahí fue que probé por primera vez la Inca Cola. La persona que nos recibió nos brindó una Inca Cola y la probé y me encantó. Desde la primera vez que la probé me gustó la Inca Cola. Y procedimos luego a agarrar un taxi para el lugar a donde íbamos. Como les dije, yo siempre investigo por internet. Entonces había visto los precios que cobraba el taxi de donde nosotros estábamos hasta donde íbamos y nos estaban cobrando el doble los taxistas. Yo los dejaba pasar, nosotros no, agarra otro, agarra otro, otro, otro. Hasta que encontramos uno donde nos cobró un poquito más de lo que decía en internet pero el precio no era tan exagerado como nos estaba cobrando el otro. Moraleja. En estos viajes llévense un poquito más de plata si van a viajar en alguna fecha especial. Siempre investiguen 1, 2, 3, 4, 5 bitácoras. Háganse plan B, C, D para el viaje. Y como pueden ver, mi viaje no fue malo en realidad. O sea, siempre hay inconvenientes en los viajes, pero en realidad mi viaje fue bueno. Fue más que todo, yo lo vi desde la parte como que turística. Yo no estaba migrando, estaba turisteando hasta Perú. En el total de mi viaje, con todas las cosas que comimos, los pasajes a sobreprecio y todo eso, gastamos 180 dólares. Y esta fue mi historia desde Venezuela hasta Perú. Voy a dejar los saludos para este video. Si quieres que te salude, deja en los comentarios de acá. Por favor, dice saludos, me hicieras saludado. O si no, te vas a mi Instagram y a mi Facebook. Y me dejas un comentario en alguna foto o por el privado que quieres que te salude y yo te voy a saludar. Los saludos de este video son para... Armando Espiñal Jesús Vázquez Herder Tello Esto es todo por el video de hoy. Adiós.